El sexto Festival Nacional de Cultura Urbana será el próximo 28, 29 y 30 de septiembre. En el mismo participarán invitados nacionales e internacionales. Muy activos, como estamos pegados en redes sociales, modo cultura urbana, todo el mundo tiene que estar en modo cultura urbana porque este 28, 29 y 30 de septiembre viene para Barranca Bermeja la sexta versión del festival más importante que tiene Colombia y el único que tiene a nivel de Santander. Entonces lo tenemos aquí en Barranca, hay que aprovechar estos escenarios y estos espacios y es un espacio importante y yo creo que es el único que maneja 100% jóvenes y niños. Entonces es un espacio fundamental donde toda la familia puede estar, pero la participación fuerte va a ser de jóvenes y es nuestro espacio. Yo creo que todos los artistas nos sentimos identificados, el rapero, el grafitero, el bailarín, los grupos urbanos, el BMX, el skate, el fútbol, el soccer, el parkour, que van a tener este año la participación. Los jurados calificarán varios aspectos de los artistas. Los jurados de Estados Unidos, Beckenstack, desde Breaking, él viene de Las Vegas, es del grupo Supercrio y viene Emilio Dosal, que es de Los Allá en Mí, que también viene de Estados Unidos. Dos buenos talentos y buenos jurados y talleristas que va a tener Barranca Bermeja y por primera vez Colombia, visitándonos, va a venir Susan Alvarado de Bogotá, una de las únicas mujeres certificadas por el HHI en juzgamiento. Viene Andrés Ámbar, un gran señor ya de la danza urbana, que nos va a enseñar un poco de lo que es el locking y el house aquí en Barranca Bermeja, por primera vez también en Barranca Bermeja. Esta fiesta de la cultura urbana se realizará a las afueras de un reconocido centro comercial de la ciudad y el espectáculo de arte en sus diferentes expresiones será gratis.